Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña Melky Cabrera de los Piratas de Pittsburgh Melky soplan brisas, vienen vientos, pero tu barco aún se mantiene a flote Bueno, primeramente le doy gracias a Dios, siempre me ha dado la oportunidad Y también los equipos que me han dado la oportunidad de siempre seguir en el veigol Y estoy agradecido de eso, pero siempre estoy agradecido de Dios y mi familia Que me han apoyado bastante Y este año no fue diferente al año pasado, pero ya tú tenías la experiencia Y me imagino que mentalmente tú estabas ready para el asunto Sí, yo estaba mental y físicamente, uno siempre tiene que estar agarrado de Dios Estoy agradecido de los Piratas porque me invitan a los entrenamientos, hice el equipo Y fue también un momento difícil el año pasado porque duré un mes y pico en mi casa Pero gracias a Dios terminé en Grande Liga ¿Dónde fue que tú encontraste la fuente de la eterna juventud? Bueno, yo digo que en Toronto fue la última vez que me lesioné Tenía un kit en Lepal y eso me mantuvo un kit Eso como una bolita de grasa en Lepal y eso era lo que no me dejaba funcionar Pero después de ahí para adelante me ha mantenido firme, sin lesión y gracias a Dios El Pez Dorado Bar and Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!